El Congreso de Perú declaró al presidente colombiano Gustavo Petro como persona no grata El Parlamento peruano tomó la decisión en rechazo a las declaraciones del jefe de Estado colombiano contra la policía de dicho país En la tarde del viernes 17 de febrero el Congreso de Perú declaró como persona no grata al presidente de Colombia Gustavo Petro por las ofensivas declaraciones que entregó contra la Policía Nacional del Perú La decisión que recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del Pleno Legislativo se tomó tras unas declaraciones que entregó el mandatario colombiano el viernes 10 de febrero sobre el despliegue que hizo la PNP en el Centro Histórico de Lima el día anterior como respuesta a una manifestación contra el gobierno peruano Perú marcha como nazis contra su propio pueblo rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos fueron las palabras de Petro al referirse al despliegue de la Policía Nacional del Perú En el texto, el Parlamento peruano señaló que el primer mandatario colombiano no solo ofendió a la policía del Perú sino también al país y a todo el pueblo judío al banalizar el holocausto a la moción 5607 que propone expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú y declarar a una persona non grata, entre otros informó el Poder Legislativo peruano a través de sus redes sociales Con la moción aprobada por el Congreso del Perú también se le solicitó a los Ministerios de Interior y Relaciones Exteriores realizar las gestiones pertinentes para que el jefe de Estado colombiano no ingrese al territorio nacional Es de mencionar que el presidente Petro no es el único político que ha sido declarado como persona non grata por el gobierno peruano Ya en ocasiones anteriores otros como el embajador mexicano Nima Palmo Roja y el expresidente boliviano Evo Morales habían recibido la misma denotación por sus constantes incitaciones en la Policía Nacional que, según el Parlamento peruano, buscaban desequilibrar el orden interno del país El fuerte editorial del diario El Comercio contra Gustavo Petro Un día antes de que el Congreso peruano declarara como persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro El diario Peruano El Comercio escribió un duro editorial sobre las declaraciones del jefe de Estado colombiano en las que comparó con el nazismo la situación política que ocurría en el Perú Una sentencia que sugiere que el restablecimiento del orden por parte del Estado encodesado legítimamente por la presidenta Dino Duarte constituye un atropello semejante a los que perpetraan las tropas del dictador Adolf Hitler en Alemania en la Alemania de la primera mitad del siglo XX escribió el rotativo peruano Arreglón seguido, el diario agregó Si acaso es nazi ejercer la autoridad que la constitución le confiera al gobierno ante partidas vandálicas que bloquean, destruyen e incendian propiedad pública y privada para luego continuar preguntándose ¿Qué habría sido de lo democrático? ¿Dejarlos arrasar comisarías, aeropuertos, comercios y locales del Ministerio Público o el Poder Judicial? Como es obvio, ¿no? El editorial de El Comercio continuó con un recuento de las veces en las que el primer mandatario colombiano se ha referido a la política del Perú para concluir el artículo calificándolo como una colección, en suma, de patrañas que han esclarecido las relaciones entre Colombia y Perú pero que, sobre todo, revelan los extremos a los que son capaces de llegar los cómpices internacionales del atentado contra la constitución que ensayó Pedro Castillo con tal de empujar la ficha de sus intereses políticos e ideológicos en el continente Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la decisión del Congreso peruano No obstante, es de recordar que, ya en días anteriores, algunos políticos de la oposición colombiana se habrían pronunciado a favor del Parlamento de Perú Uno de ellos fue Miguel Polo Polo, quien en su cuenta de Twitter escribió De ahí, las consecuencias de colocar a un guerrillero lunático de presidente Vergüenza Mundial ¡Gracias! ¡Gracias!